El destino San Rafael, al sur de la provincia argentina de Mendoza, es un lugar perfecto para los amantes del turismo activo. Claro que hay bellos paisajes para sentarse a disfrutar la vista, pero San Rafael tiene muchas propuestas que animan a moverse. En el caudaloso río, protagonista del Valle Grande, se puede hacer rafting, sobre todo en primavera y verano. En los cañadones y alturas del Cañón de la Tuel, largas caminatas y ascensos de dificultad media. A pocos kilómetros de la ciudad, en cualquier dirección, hay parques de juegos con tirolesa, campos de golf, paseos por las dunas del Niwil, y hasta vuelos en parapente. Por todo eso, siempre, pero en San Rafael más, es necesario elegir muy bien donde vamos a alojarnos. Elegimos y recomendamos las cabañas Las Rocas. Muy cerca del centro, un sitio cómodo, con parque, parrilla, vistas abiertas, naturalmente ambientado. Ideal para un destino cuyos días pueden ser agotadores. Lo más lindo del complejo, probablemente sea su amplia piscina parquizada, con el agua perfectamente cristalina, donde uno puede pasar horas. Mira, siéntelo, tómate una pausa. Bueno. Mira, ya está. Ya está. La cabaña 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 según su necesidad. Las hay individuales, dobles, triples. Todo amplio, todo cómodo y todo perfecto para un buen sueño. Porque mañana San Rafael volverá a atentarnos con sus propuestas de turismo activo y usted va a valorar mucho haber elegido bien dónde dormir. Somos destinos de América. Estamos en las cabañas Las Rocas de San Rafael, Mendoza, Argentina. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y viaja con nosotros.